Gracias, señora alcaldesa. Yo no voy a entrar en las palabras de la señora Purificación Causa-Pied. No voy a entrar, pero sí le digo, me sorprende que usted diga lo de imputados cuando las mayores imputaciones han sido del Gobierno socialista. Dicho esto, me centro en la proposición. Mire usted, señora maestra, agradezco que ponga en valor la capacidad del Gobierno del Partido Popular para llegar a acuerdos con los sindicatos. Y pongo énfasis que es el segundo acuerdo para la mejora de empleo público y de condiciones de trabajo. Y al igual que recoge dicho acuerdo, quisiera que costara, en primer lugar, el reconocimiento de mi grupo a todo el personal laboral, a sus representantes sindicales por el sacrificio que han hecho en pro del servicio público y, sobre todo, para la mejora de la situación económica del país. Pero no traten de engañar con esta proposición ni a los trabajadores de esta corporación ni a la opinión pública. Ya les dijimos en plenos anteriores que ustedes han pretendido aprobar unas condiciones laborales para las que no tenían legitimación la Mesa General del Ministerio, en la que firma el acuerdo, por afectar a normativa básica y prometiendo lo que no podían dar. Hicieron caso omiso al primer pacto. Aquí se les dijo que se firmó en marzo del 2017 y echaron la culpa de no poder beneficiarse al señor Montoro y a la delegada de Gobierno. Que lo único que hacía era cumplir con su obligación mediante la interposición de recursos por el control de legalidad de aquellos que vulneren la normativa. Y, mire usted, siempre, siempre con el informe de la abogacía del Estado. Pero sí han sido ustedes. Ustedes han sido los que, desoyendo los requerimientos de la delegación, han provocado esos recursos. Porque, en el caso del marco económico al que usted ha hecho referencia, ¿por qué el equipo de Gobierno no recurrió a la suspensión cautelar? Pues no la recurrió porque de sobra sabían y estaban advertidos que no se ajustaba la normativa. O sea, tienen descontentos a todo el personal. Aprueben todo lo que tienen en negociación pendiente, entre ellas las RPT, comisiones y UGT, antes de ayer a toda la plantilla. Tienen que volver a la mesa general. Tenemos que atenernos a los reparos de la señora interventora del Ayuntamiento. Oiga, señora mestre, aprueben el presupuesto, la plantilla. Y finalizo diciendo que el que el señor Montoro haya abierto la mano para mejorar y flexibilizar las condiciones, no solo en lo económico, no quiere decir que con esta proposición se pueda aplicar. Tienen que esperar a la aprobación del presupuesto para el 2018. Y dudo que en este momento se pueda llevar a cabo. Cuando se apruebe, ustedes no dependen de la mejora. Será para todos los funcionarios del Estado y de todas sus administraciones. Y mire usted, en el Congreso, como ha dicho la señora de Ciudadanos, señora Doña Silvia, ustedes, Podemos, no les ha parecido tan bueno el acuerdo, que no han querido incorporarlo a los presupuestos. Así que cumplan con la legalidad y además reconduzcan en la mesa general dentro del marco. Ahí tendrán nuestro apoyo siempre. Que nosotros hemos hecho muchos más acuerdos que los que ha hecho ahora Madrid. Todavía muy pocos. Gracias. 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 Gracias.